Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVDC y estamos aquí para grabar la tercera parte de lo que es Lifeless Planet Ya ni me acuerdo del nombre, madre mía, y eso que estoy haciéndolo de seguido Lifeless Planet, Lifeless Planet Bueno, recapitulemos Bueno, ahora cuando pase la cinemática está Vale, en el capítulo anterior lo que vimos es que encontramos una ciudad Conocimos a un tripulante que iba con él Y al darle oxígeno pues la tierra misteriosamente lo chupó hacia abajo Entonces ese tripulante desapareció, voló, le hicieron volar Y yo encontré los códigos para bajar a este sitio que estoy investigando actualmente Vale, entonces vamos a ver en qué consiste He encontrado un acceso al centro de investigación He descubierto los restos esqueléticos de un trabajador de laboratorio Los documentos que tenía al lado cuentan como los rusos construyeron algún tipo de portal que les llevó hasta aquí Si bien no sé dónde es aquí, este lugar parece una colonia Pero algo salió mal antes de que se estableciesen por completo Vale, rusos, Unión Soviética Todo va relacionado a un portal que lo lleva a este sitio, este sitio Que parece deshabitado en un principio, ¿vale? Vale, pues hasta ahí todo corre No sé por qué el juego está muy mal optimizado Muy mal configurado Porque actualmente me va a 22 FPS Y si le pongo la... Ah no, se mantiene No sé, lo consigo ver con el programa que grabo yo Entonces lo veo ahí Esa es de medicina No te lo vería Como veis va a hacer un picón ese juego Y no es una mala gráfica la que tengo Si me conocéis ya y si ya me habéis visto en algún capítulo anterior Old Last, Grifle, Old Last, Weisselblower, Soma Todos los muebles perfectos Y este juego que requiere nada de gráficos Porque ya veis lo que es Nada Es sitios vacíos con objetos fijos O sea que básicamente no puedes mover No entiendo realmente Bueno, vamos a acercarnos y va a hablar un ruso El virus se está extendiendo muy rápido Y todos los esfuerzos por contenerlo han resultado inútiles No perderemos la esperanza Y mis colegas y yo trabajamos sin descanso día y noche Día y noche No nos dejamos a especies terrestres Y por eso hay mucho que desconocemos El reto es enorme Pero triunfaremos Debemos hacerlo Vale, traducido lo que está diciendo Vale, pues nos están colocando la historia en parece ser que hay una infección Y como es un planeta desconocido No saben exactamente a qué se están exponiendo Porque es un virus que desconocían Entonces pues dicen que trabaja día y noche Y aquí vemos una sala bastante bonita Pero ahora hasta el tío está andando ¿Veis? No puedo, no puedo hacer nada Vale, va andando Y esto me da que es una alucinasao Entonces voy a entrar y va a desaparecer O eso Pues eso Eh, ahí hay algo Increíble Con cada programa que organizamos Las muestras parecen más y más prometedoras Habéis un par de detallados un poco más tarde Ahora no tengo tiempo La verdad es que el ruso es un idioma chunguele Chunguele, chunguele A ver, acción Muy bien Creo que mi mente está jugando trucos en mí Mi cabeza me está jugando malas pasadas Por un momento me dio la sensación de estar de vuelta a la tierra Y entonces fue cuando descubrí unas huellas humanas con un extraño fulgor verde Que se dirigían al exterior del edificio subterráneo He recogido algunas muestras Pero aún no he tenido la oportunidad de analizarlas Voy a seguir las huellas Pero con precaución Cuidadito La verdad es que este tipo no tiene nombre Vamos a llamarle Ramón Por ejemplo Ramón Va a ser nuestro Nuestro Nuevo Nombre para nuestro amigo Corre Hostia, el viento Corre Ramón Va, vos te puedes Es un campeón Vale Creo que ya he cogido la idea de lo que hay que ser Soy un genio de la lógica Vale Que bonito verde Que bonito Y que placer un mintero verde Es que es súper raro el juego La verdad Bueno, también decirme Bueno Lo estoy grabando todo el golpe No me pueden decir nada Pero Yo creo que La mejor posición de la cámara Es Ni muy lejos Ni encima ¿Vale? Es algo Pues intermedio ahí, ¿no? Para que pues podamos ver Alrededor lo que hay Voy a encontrar la forma De activar esto Vale Hay un botón ahí Abajo Se ha movido algo Ah, corre Ah, corre Vale, allá vamos. Me está gustando este juego, la verdad. Es una gran sorpresa dentro de lo indie que hay en el mercado hoy en día. Así que me gusta, me gusta. No están las propuestas frescas. ¿Y ese musicote? No veo un pimiento. Pensaba que era una estatua, pero lo he visto de lejos y pensaba que era monumento de estos típicos rusos que levantan ellos. Como la de la Madre Patria. Un monumento que quiero ver, desde luego. Creo que es 27 metros de alto lo que tiene. Quizá alguien me corrija si lo sabe, ¿vale? Rusia. Supáis que hay que ir al margen de la ley y de todo. Vaya bug. Vale. Vale, intuyo que tengo que ir por allí. Vamos a echar un vistazo por allá. Ya os digo, el juego no sé cómo de corto es. Así que lo estoy intentando alargar un poquito. Nada, simplemente investigar... Pues estas cosas. Parece que están intentando minerar esta cosa. Oh, pero es un radiofactor. Creo que hay una instalación minera abandonada. Las rocas de este sitio comparten la misma forforescencia de las huellas humanas que estoy siguiendo. Sospecho que este efecto tenga que ver con algún tipo de radiación desconocida. No estoy seguro de que la zona sea segura, así que voy a continuar. Adelante. Vale. Bueno, pues el hombre está cometido eso. Nada, ¿no? Pues... Haremos empallado. Joder, con la nariz. Todos los vídeos tengo que salir o tocándome el pelo o rascándome la nariz, ¿no? Y es ya algo típico en mí. Vale. Perfectísimo. Lo que me gusta es la luz dinámica, ¿ves? La sombra dinámica que proyecta mi luz. Ya lo... está guay. Vale, guardando. A ver, a ver, a ver, a ver qué es. Salimos a la superficie ya. Ves, va un poco lagado, ¿no? Un poco bastante lagado. No puedo volver atrás, ¿no? De ninguna forma. No. Vale, pues el juego parece que es un mundo muy abierto, pero básicamente te guía por el camino que él considera o que es el correcto. Entonces es un juego aparentemente abierto, pero no. Es lineal. No es tipo Fallout, GTA, Skyrim, alguno de estos. ¿Me dan desprendimiento? No, por favor. Vale. Ya hemos visto en el capítulo anterior qué pasaba con los barrancos, así que nos alejamos de ellos. ¿Vamos por aquí? No, no, no. No, no. No vamos por ahí. Habría sido una mala idea. Uff. Que ya que me pasaba. Vale. No. 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 Yo estoy siguiendo el camino verde este que ha dicho, entonces no lo estoy perdiendo de vista. Y vamos a ir a parar algo. Esto parece una presa. Bueno, ya sabemos que no estamos solos, ¿no? Hemos visto... Eso fue una alucinación vivida o no estoy solo en este lugar. Los científicos han aumentado la potencia de nuestros generadores líquidos en un 200%, sin provocar ninguna reacción medioambiental aparente. El ritmo reproductor de la especie de musgo a la que llamamos proverso es bastante alto. Esto es lo que podemos utilizar que sirven de nutrientes para otras plantas de un planeta. Así que aliviar las preocupaciones de los científicos, devuelvan los generadores a su potencia normal, pero es un talo muy elegible. Me pregunto si esta combinación de potencia puede ser en sí misma un elemento disuasorio. ¿Defendrían las armas nuestros enemigos que supieran que nuestros reactores nunca sabotaran? ¿Qué reactores nunca sabrían? ¿Qué sentirían viendo desde la luna si en la Tierra solo brillase el poder de la luna soviética? ¿Qué sentirían viendo desde la luna si en la Tierra solo brillase el poder de la luna y el poder de la luna? Las armas nucleares son como mazas bárbaras comparadas con el potencial científico que hemos comprobado. Tengo que llegar a más familias para darles uno de sus hombres. Nuestra sociedad proyecta con una ascensión de la madre patria. Esto que siento es lo mismo, pero seguro que entre los grandes escritores de nuestra era cuando terminan una de sus obras. Perfección. Joder. Pues nada, eso. Yo soy el protagonista y diría... A ver, no estoy solo. Me están dejando grabaciones con voces. Entonces, ¿quién ha sido? Alguien tiene que haber venido antes, ¿no? De... ¡Eh! Que te vas para atrás. La domina parkour ahí, ¡buah! ¡Ah! ¡Toma! 360 scope. 360 no scope. Vale. Vamos por arriba. Muy interesante, ¿no? Voy a apagar la luz, ya. ¡Ay! ¡Jua! La nariz, madre mía. Así que me voy a tomar algo para la alergia porque estoy... ¡Uff! Bueno, aquí vemos a Torre Eléctrica. Y una mujer en lo alto ahí, así... ¡Eh! ¡Ah! Te decía, me paso por el forro del blanco. O sea, puede pegarme la corriente que yo estoy aquí, tabusteco. ¿Y qué hago? La verdad es que da mal rollo una chica, ¿eh? ¿Qué es ese ruido? Vale. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Vale, entiendo que por aquí no es. Sí, ahí la chica. Vale. Pues chicos, vamos a dejar el capítulo por aquí porque yo creo que ya nos hemos pasado un buen cacho del juego, ¿vale? Vamos a dejarlo mirando a la señorita que está en lo alto de la torre desafiando las leyes de la electricidad. Y nada, este es el tercer capítulo. Espero que os esté gustando y sin más dilación os voy a dejar porque voy a seguir grabando el cuarto capítulo, chicos. Un saludo y hasta la próxima.